Esta unidad de lo que se trata es de los algoritmos que ustedes ya han desarrollado o algoritmos que no han desarrollado y que vamos a directamente evaluarlos para poder aplicarle distintas técnicas y poder saber si el algoritmo es óptimo, no es óptimo, si es eficiente, si puede tardar. O sea, nosotros tenemos en esta parte puntual el análisis de esto, ¿sí? Hay varios ítems que vamos a ver y empezamos con lo que es el principio. Dado un conjunto de datos de entradas y nosotros al procesarlos y aplicarles algún algoritmo, vamos a obtener datos de salida, datos o información, depende de lo que sea, ¿sí? Y este conjunto de pasos son las acciones u operaciones que nosotros vamos a realizar. Esto es un algoritmo, algo que ustedes ya han visto 85 veces, ¿sí? Ahora, entra en esto a jugar lo que es la complejidad computacional y asintótica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer determinados programas en determinadas formas. Yo, si a ustedes les pido que hagan algo, un algoritmo, no va a haber un mismo algoritmo para ninguno, ¿sí? Si yo les digo que hagan determinada cosa, todos van a hacerlo de la forma que lo sepan o que lo quieran hacer, ¿sí? Ahora, no quiere decir que todos hagan lo mismo, ni tampoco quiere decir que todos estén bien, ni que tampoco estén mal, ¿sí? Ahí es donde a determinados algoritmos, a un grupo de algoritmos, nosotros si les aplicamos una métrica, vamos a ver, ah, bueno, este es más óptimo. Ah, no, este es menos óptimo, ¿sí? Dependiendo el tema o lo que se trate, vamos a tener distintas implementaciones y distintos tiempos, ¿vamos? Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Elegir que todo esto es el más eficiente. Ahora, nosotros tenemos algo como planteado siempre de que la capacidad que tiene la computadora es ilimitada. A ver, para lo que nosotros hacemos, para los términos que nosotros desarrollamos en una materia, ¿sí? Obviamente que lo que hacemos es, no nos requiere tantos recursos, no nos gasta toda la memoria. Yo que sepa, ustedes han ejecutado algún programa y no se les ha muerto la máquina, salvo que hayan hecho algo, digamos, un algoritmo que tenga un bucle infinito y, bueno, se tildó, ocupó toda la memoria o lo que sea, ¿no? Pero de ahí en más, no sé si alguna vez han ejecutado algún algoritmo con nosotros y la computadora prendió sus coolers y empezó a sentirse todo así porque estaba ocupando mucha memoria. Bueno, la memoria, podríamos decir que hoy en día no es algo que a nosotros nos interese, ¿sí? ¿De esto qué es lo que nos interesa? ¿De lo que ustedes han leído, qué es lo que nos interesa? ¿Eficiencia del algoritmo? ¿Y para mí la eficiencia del algoritmo? El tiempo. El tiempo. A ver, ¿a ustedes les importa si hoy en día yo les digo, bueno, chicos, miren, este algoritmo ocupa 5 gigas y tarda un segundo y este algoritmo ocupa un mega pero tarda tres días? ¿Qué van a preferir? Es más rápido. Van a preferir más rápido, o sea, no me interesa cuánta memoria ocupa porque las computadoras de hoy en día tienen muchísimo espacio. Quizá las computadoras de antes, no, pero también estaban relacionadas con que no tenían tanta capacidad. Entonces, al no tener tanta capacidad tampoco tenían tanta velocidad de ejecución, no tenían la frecuencia, la memoria, etc. Nosotros puntualmente nos centramos en lo que es el tiempo, ¿sí? Y acá es donde aparece lo que es la complejidad computacional. ¿Qué es lo que hace? Básicamente nos va a indicar a nosotros qué esfuerzo hay que realizar para ejecutar o aplicar un determinado algoritmo. Dependientemente de esto nos va a dar el costo, ¿sí? ¿Cuál es el costo que nos resulta? Bien, entonces, acá es donde tenemos los tipos de consumos de recursos. Pueden ser espaciales, que están relacionados con lo que es la memoria que ocupa. Temporales, que están relacionados con el tiempo que necesita para ejecutarse, que es una complejidad temporal. Y después tenemos otros, por ejemplo, qué sé yo, la utilización de periféricos. A ver, si yo utilizo un mouse inalámbrico con cable, no es la misma que el tiempo. Obviamente, qué sé yo, el que tiene inalámbrico puede que a veces demore para cuestiones de precisión o cosas así. Si tengo una fuente de tanto, otra fuente de tanto, bueno, todos esos son recursos que obviamente afectan, ¿sí? Pero no son los que nos van a determinar o nos van a definir justamente eso. Nosotros, vamos a repetirlo 800 veces, es el tiempo, ¿sí? Nuestro objetivo es, claro, nuestro objetivo es encontrar algoritmos que esa complejidad espacial y temporal sean la menor, ¿sí? Y acá es donde justamente yo aclaro, nos vamos a centrar en la temporal, porque justamente hoy en día es lo que nos aflige. Si ocupa, a ver, salvo que les diga un algoritmo, ocupa 500 tera, bueno, sí, obviamente, ni para la NASA es algo tan simple, ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos importa el tiempo. Bien. En base a esto, hay muchos factores de este algoritmo que van a cambiar para el análisis o para el cálculo del problema. Justamente esto es el tamaño. ¿Y qué es el tamaño? ¿Sí? Es justamente la cantidad de elementos o de valores que yo necesito. Ahora, por ejemplo, yo les digo, ¿qué creen ustedes? Ustedes ya han visto un poco los métodos de ordenamiento. ¿Qué pasa si yo ordeno un arreglo de 10 elementos? ¿Va a tardar lo mismo que si ordeno un arreglo de 500 elementos o que uno de 50.000 elementos? Y no, obviamente que el de 10 elementos no va a tardar lo mismo que el de 500.000 o el de 50.000. ¿Sí? Porque tienen que hacer más comparaciones, tienen que hacer más cambios, tienen que hacer muchísimas cosas. Que quizás para la computadora, ustedes lo ven, ah, listo, ya se ordenaron los 50.000. Pero si nosotros calculáramos el tiempo de eso, ¿sí? Ese tiempo, van a ver que el de 10 no es lo mismo que el de 500.000. O el de 500.000 o el de 50.000. ¿Sí? Hay otros ejemplos. Bueno, acá está el de ordenar el vector. Después está el de factorizar un número y sacar los valores primos. ¿Qué pasa con los valores primos? Yo tengo un número. ¿Cuándo sé que un valor es primo? Cuando solamente es divisible por uno y por el mismo número. Bueno, yo ahora supongo que yo les digo, tengo 50.000 números y quiero calcular entre 1 y 50.000 todos los números primos. Ajá. Entonces, ustedes van a decir, el 1 es primo, lo calculan. El 2 es primo, lo calculan. Y así van a hacer 50.000 veces. Pero esas 50.000 veces implica que a cada uno de esos números yo los tenga que descomponer. O sea, son como funciones dentro de funciones, ¿sí? Entonces, eso tarda, obviamente. Uno de esos aspectos es el tamaño del problema. El otro, la naturaleza de los datos. Depende de que si son, si se generaron en bucle, si se generaron por el... A ver, tengan en cuenta algo muy puntual. La persona, acá no tiene nada que ver, ¿sí? Porque, a ver, sí, yo les digo, hay un programa que suma dos números. Bueno, pero uno lo ejecuta directamente en la máquina con números aleatorios y el otro lo ejecuta en ustedes. ¿Qué va a tardar menos? ¿El de la máquina? Y sí, porque yo capaz que me quedo sentado, miro la pantalla, no quiero tocar el teclado y digo, ah, bueno, después de dos horas aprieto el teclado. Y sí, obviamente que ese factor de la persona no lo podemos contar, ¿sí? Lo tenemos que sacar. Entonces, todos los algoritmos son básicamente automáticos. Por eso que ustedes van a ver que cuando sean algoritmos de este tipo, van a cargarse aleatoriamente. Todo se genera de manera aleatoria para que la persona no influya, ¿sí? Y acá tenemos algo. Buscar en un vector el valor que está almacenado en la primera celda no es lo mismo que esté en la última. Ahora, si ustedes se acuerdan de algoritmos o un poco también de lo que vimos en el primer cuatrimestre, hay varios métodos de búsqueda, ¿sí? Tenemos la búsqueda lineal y la búsqueda binaria. La búsqueda lineal o secuencial, ¿qué es lo que hace? Compara elemento por elemento, de delante para atrás, de atrás para adelante. Ahora, supongan que están ordenados. Con los primeros 100 números. Y yo quiero buscar el 98, ¿sí? Va a empezar por el 1, va por el 2, por el 3, por el 3, hasta que llega al 98, ¿sí? Ahora, supongan que hubiese empezado al revés. Empezó por el 100, por el 99, y ahora está con el 98. Y sí, obviamente que los tiempos o las cantidades de ejecuciones son distintas. Bueno, esto no es lo mismo si está ordenado, si está desordenado, y todo esto van cambiando. Y son distintos escenarios que le podemos llamar, ¿bien? En base a esos escenarios, podemos tener tres. El mejor escenario, o caso mejor, el caso medio, y o el peor caso. Supongan en un arreglo, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería el mejor caso? En la búsqueda de un arreglo. Que esté en la primera posición. Exacto, o sea, yo busco del 1 al 10, y quiero buscar el 1. Lo primero que hago es pararme en el 1. Uh, es este, listo, es mi mejor caso. ¿Cuál sería mi peor caso de esos 10 ejemplos? El décimo. El décimo o el onceavo, que tampoco existe encima, ¿no? O sea que tuve que ejecutar todo y no estaba. Y un caso promedio, que es el caso que básicamente es X probable, se llama. No es algo que lo podamos medir, básicamente. Porque, bueno, qué sé yo, capaz que está en el medio, capaz que está a un tercio, a tres cuartos, a lo que sea, ¿no? Pero esos son los tres casos donde van a estar ahí. Digamos que el caso promedio es que se distribuyen de una forma aleatoria. Y que justamente no es algo fácil de poder calcular, ¿bien? Bien, fíjense que para esto, ¿cómo determinamos para un conjunto de datos de 1.000 elementos el mejor, el peor y el caso promedio? Justamente con los tiempos. El mejor es el que tardo menos y el peor es el que tardo más. ¿Estamos? Bien. Las características son las características que ustedes ya saben. Y desde que vienen en el algoritmo saben la definición de un algoritmo. Que tiene que ser preciso, tiene que ser determinista y tiene que ser finito. Es decir, que la cantidad de pasos esté establecida. Para una ejecución y para n ejecuciones con el mismo valor de entrada, tiene que ser la misma salida. Tiene que ser determinista. Un algoritmo general es casi imposible de hacer, pero es lo más deseable. O sea, que un único algoritmo haga la mayor cantidad de cosas. Y que sea eficiente justamente, que es lo que a nosotros nos importa, de que consuma la menor cantidad de recursos. Ya sea tiempo o espacio. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Es lo que ustedes leyeron? ¿Es lo que más o menos entendieron? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Perfecto. Acá es donde entramos en lo que es la complejidad. ¿Sí? ¿Y qué es la complejidad algorítmica? Bueno, justamente a ustedes lo que les va a representar es la cantidad de recursos, en nuestros casos temporales, que nosotros necesitamos para ejecutar un problema o un algoritmo. ¿Sí? En esto nos conlleva lo que vamos a determinar como eficiencia. ¿Sí? No es que vamos a decir este algoritmo es el más eficiente. No, vamos a decir es eficiente comparado contra este otro. Ahora, si ustedes se acuerdan, los métodos de búsqueda son dos. ¿No? O los que nosotros vimos. Bueno, para un determinado escenario nosotros lo podemos ejecutar. Bueno, el mejor es este y el peor es este. Pero para un determinado escenario. ¿Sí? Supongamos que si los elementos son del 1 al 10, y yo quiero buscar el 1, ¿sí? ¿Cuál va a ser el más eficiente? ¿El de búsqueda secuencial o el de búsqueda binaria? Secuencial. ¿Se acuerdan qué hace el de búsqueda binaria? El de búsqueda binaria lo separan la mitad y... Va a ser el secuencial mejor porque... Exacto. O sea, yo tengo algo así. El de la búsqueda... Supongamos que este es mi arreglo, ¿no? ¿Sí? Tengo así, ta, 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 ta. Acá tengo el 1 y acá tengo el 10. Si yo quiero buscar el 1 y voy con una búsqueda secuencial, esto empieza y hace esto. El 1 es... Sí, listo, éxito. Ahora, si voy con la búsqueda binaria, este viene y hace esto. Lo divide a la mitad. Se queda con este número y pregunta, ¿este número es el que yo busco? No. ¿Cómo es? ¿Es más grande o más chico? Es más grande. Ah, listo. Ahora, agállame esta mitad y dividilo de nuevo. Me quedo con este. Este es el 3. ¿Es el número? No. Entonces, ¿cómo es más grande o más chico? No, es más grande. Bueno, ahora agállame esta mitad, dividila, me quedo con el 2. ¿Es más grande? No. No, me quedo con el 1. Ya dicen, ¿es el 1? Sí, éxito. Bueno, pero este hizo una sola iteración y este hizo 4. Ah, o sea que para este escenario el mejor es búsqueda secuencial. Ahora, cambiamos el escenario. El número que estoy buscando es el 5. ¿Y cuál es el mejor? Y sí, va a ser la binaria, porque justamente estoy acá. ¿Sí? O sea, eso tiene que quedar en claro que depende del escenario que yo esté trabajando. Bien. Tiempo. Tiempo, tiempo. ¿Qué es el tiempo? A ver, ¿qué me definen ustedes como tiempo en esto? En lo que estamos manejando, ¿no? 15 segundos, 8 horas, 3 días. ¿Eso es el nuestro tiempo para nosotros? ¿O para esta materia? Sería los nanosegundos. Los pasos. Son los pasos. Ah, los pasos. Está aclarado un poco con pasos. A ver, nosotros vamos a hacer un poco de calcularte 10 segundos, 15 segundos. O lo que sea. Pero nosotros, cuando hagamos el análisis, son pasos. ¿Y qué son esos pasos? Ya vamos a ver un poco. Como dijimos hace ratito, tiene que ser independiente de la máquina. No importa si yo ejecuto un programa en mi máquina, en una máquina de la universidad, en una máquina de la NASA, en lo que sea. Tiene que ser independiente. O sea, a todos nos tiene que dar lo mismo. Por eso es que nosotros nos vamos a centrar en lo que es la matemática. Para todos nos va a dar lo mismo. Tiene que ser distinto e independiente al lenguaje de programación. Si yo hago un algoritmo que, no sé, sume 10 elementos, que lo haga en Python, que lo haga en Java, que lo haga en C, ¿sí? La forma en que se hace es lo mismo. Agarro el primer elemento, sumo con el segundo, sumo con el tercero, lo que sea. Tiene que ser lo mismo. Tiene que ser distinto del compilador y de cualquier otra cosa, elemento hardware o software, que influya. Como les dije hace ratito, si lo estoy haciendo con un teclado inalámbrico o cableado, no me interesa. O sea, no tiene que ser dependiente de eso. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuántos pasos efectúa esto. ¿Bien? Entonces, cambiamos un poco con el tiempo. No es que nos interesa si son segundos. Ya, vamos a ver qué capas que sí. ¿Dónde vamos a ver ese capas? Acá. Hay dos enfoques. El enfoque empírico y el enfoque teórico. O el enfoque a posteriori y a priori. ¿Sí? Son estos dos. De acuerdo a lo que leyeron. ¿Alguno me podría dar una breve descripción? ¿Se animan? Entonces, suponen que ya lo leyeron. A posteriori es ejecutando la función para saber el tiempo de ejecución y a priori es el cálculo que hacemos nosotros antes. O sea, con el algoritmo, con el pseudocódigo. Perfecto. Perfecto. Ustedes supongan que yo a ustedes les doy un, les doy esto, les doy un algoritmo. Yo les doy líneas de código. Ta, 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 ta. Listo. Están hechas en C, supongamos, ¿no? Bien. Un enfoque. El primer enfoque que vamos a ver es este. ¿Sí? El empírico. ¿Qué hace? A este algoritmo que está acá, bueno, lo ejecuta. Porque capaz que yo les doy un pseudocódigo. Bueno, ustedes lo tienen que llevar a algo. Por ejemplo, nosotros en C. Listo. Lo escriben en C. Perfecto. Después de que lo escribieron, lo van a ejecutar al programa con distintas valores de entrada. ¿Sí? Por ejemplo. Supongamos que yo les digo sumar n números. ¿Bien? Que este algoritmo lo único que hace es sumar n números. Bien. N vale 10. Listo. Sumo los 10 números. Después n vale 20. Perfecto. Me da otro tiempo. N vale 1000. Me da un tiempo. Perfecto, ¿no? A ver. Asumimos de que si yo estoy sumando y tengo que recorrer algo, a medida que el tamaño aumente, ¿qué pasa con el tiempo? Aumenta. Tiene que aumentar. O sea, si estamos diciendo que tengo que recorrer algo y tengo que aumentar la cantidad de entrada, y si va a aumentar el tamaño. Entonces, una vez que yo ya tengo estas ejecuciones, lo que voy a hacer es calcular justamente este tiempo. Esto que estoy diciendo. Con alguna forma, que si le pondremos una función que me calcule el tiempo de inicio y una función que me calcule el tiempo final. Resto esto y sé cuánto tiempo tardó esto. Bien. Tardó un segundo, 1.1 segundo, 3 segundos. Listo. Lo último que tengo que hacer es trazar esos resultados. ¿Qué es decir? Armo una gráfica. Eso yo tengo acá. Entre un valor de 0, acá, n igual a 0. ¿Cuánto tarda? 0. Perfecto. Para 10, tarda 1. Listo. Tarda 1. Para 20, tarda 1.1. Y así hasta que tengo. Y una vez que tengo eso, lo único que voy a hacer va a ser unir los puntos y yo voy a poder decir, o sacar una conclusión de decir, a medida que el tamaño aumenta, el tiempo también lo hace. ¿Sí? Esto es lo que es el enfoque empírico. Esto sí va a depender de la máquina. Porque si yo les pido que ustedes sumen, ordenen un arreglo de un millón de elementos, ¿sí? Y capaz que si lo hacen en una máquina que tiene 4G de RAM y tarde un tiempo. Si lo hacen en una que tiene 16 con un Core i9 y capaz que tarde un segundo. Bueno, dependiendo de la máquina, obviamente que sí va a influenciarse. Pero nosotros esto no es en lo que nos centramos. Sí vamos a hacer un poco de esto, pero no es en lo que nosotros nos centramos. Nosotros nos centramos en el siguiente enfoque, que es el enfoque teórico. Como dijo Maxi, lo que yo hago acá es, utilizo un código, que puede ser un pseudocódigo, y determino matemáticamente, ya vamos a ver qué es eso, la cantidad de recursos que se necesitan para ejecutar este algoritmo. Es decir, nuevamente, yo tengo mi código, tengo mis líneas, ¿bien? Y matemáticamente yo voy a determinar, esta línea me tarda 1, esta línea me tarda 5. Esta línea, la verdad que no hace nada, no me tarda. Esta línea, o esta, supongamos que esto es un for. Bueno, el for y esta línea que muestra algo. Bueno, esto me tarda 2, pero como esta línea se ejecuta tantas veces, y bueno, esto me tarda algo más. ¿Bien? Esto que estamos haciendo ahí es matemática. Y lo que nos va a terminar generando es una función. ¿Bien? Que va a estar relacionada con fdn, que nosotros lo vamos a llamar como tdn. ¿Y qué es el tdn? Es el tiempo medido en pasos de lo que tarda un determinado algoritmo para un valor de n. Por ejemplo, que yo diga 5n al cuadrado más 2. ¿Qué sé yo? Eso es una función, ¿sí? De haciéndole un análisis teórico o a priori a un algoritmo. ¿Y qué me hace esto? Y sí, me va a generar. Es un n al cuadrado, es una parábola esto. O sea, que es algo así. Sabemos que valores de n negativos no podemos, entonces esta parte la anulamos y nos quedamos con esto. A medida que aumenta el valor de n, el tiempo también lo hace. ¿Sí? Pero esto, que lo haga uno, que lo haga otro, que lo hagan 50 personas, les tienen que dar lo mismo. ¿Me explico hasta acá? ¿Esto se venía entendiendo? Sí, hasta acá sí, Profesor. Perfecto. ¿El resto, chicos? ¿Dionel? Sí, sí, Profesor. Sí, Profesor. ¿Rocío? Sí, Profesor. Perfecto. Bien. Ventajas e inconvenientes que tengamos sobre esto. Obviamente que usar uno es más fácil que el otro, o viceversa, ¿sí? Cuando yo hago un enfoque a posteriori, es decir, cuando yo ejecuto, ¿sí? Tengo que implementarlo. O sea, lo tengo que ejecutar en algún lado. Necesito una máquina. Por otra parte, si lo hago a priori, no. Solo necesito el pseudocódigo y van a ver que, bueno, acá de manera virtual lo vamos a hacer en un talk o lo que sea. Pero de manera presencial, yo les digo, saquen lápiz y un papel y vamos a hacer acá. ¿Sí? En un enfoque a posteriori o empírico, no sabemos de que si los recursos realmente nos afectan en eso. O sea, como les dije hace ratito, capaz que yo les digo a ustedes, ejecuten este algoritmo y viene, no sé, viene Agustín y me dice, me tardó 10 segundos. Viene Lionel y me dice, a mí me tardó 2 segundos. Después viene Maximiliano y me dice, a mí me tardó una hora. Todavía se está ejecutando. Bueno, pero a todos les di el mismo algoritmo. ¿Sí? Entonces, eso depende de la máquina. O sea, que es algo que no nos podemos guiar específicamente. ¿Sí? Sí podemos sacar algunas conclusiones de ahí. En cambio, en el otro, es independiente. O sea, como les dije, todo nos tiene que dar lo mismo. En el empírico, van a ser válidos para determinadas condiciones. O sea, que yo les establezco un mismo margen o les diga, bueno, el tiempo de ejecución está correcto si les da entre 5 y 10 segundos. O sea, si a uno le dio una hora y algo estamos haciendo mal o la máquina no nos está ayudando. En cambio, en el otro, nuevamente, es independiente a todo. Lo bueno de la posteriori, lo que nosotros hacemos es un experimento. Nosotros probamos, podemos decir o podemos determinar, esto es eficiente, no es eficiente. Mejora o no mejora. Aumento los recursos, no aumento. Son determinados ventajas e inconvenientes, pero que nuevamente esto sí está influenciado por la máquina. Bien. Principio de invarianza. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Yo tengo un algoritmo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo el algoritmo A y el algoritmo B. Los dos hacen lo mismo. Ustedes lo ejecutan a este y les da la misma salida que si ejecutaran este. ¿Sí? Hasta acá, los dos hacen lo mismo. Si yo analizo y hago el cálculo del tiempo de este, a mí me va a dar un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado. T en A. Y si hago el de este, me va a dar un T en B. Perfecto. Tengo dos tiempos. Como los dos son la aplicación del mismo algoritmo, ¿sí? O sea, pero hacen lo mismo. Pero bueno, puede que tengan una diferencia de tiempo. Existe un teorema matemático en el que decimos que si F de 1 y F1 de n y F2 de n son los tiempos, es decir, esto y esto, de las dos implementaciones, y a su vez existe un valor C, vamos a decir que T de A, el tiempo, va a ser menor o igual al tiempo de B multiplicado por algún valor C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que al ejecutar esto tardó, no sé, 5 segundos. ¿Sí? Y al ejecutar esto, ¿sí? Tarda, eh... O sea, 10 segundos. 10 segundos. Bueno, para que esto se cumpla, quiere decir que C es un medio. ¿Por qué? Porque cuando yo digo 5 segundos menor o igual a un medio de 10, un medio de 10 es 5, ¿no? O sea que cumple el teorema matemático donde nosotros establecemos. A ver, esto es un teorema, es algo que está en el programa, está en el libro. Nosotros lo damos acá y no hacemos nada con esto, o sea, no es que vamos a ejecutar. Lo que sí, yo les podría decir, bueno, Lionel ejecuta vos el algoritmo y después Andrés ejecutalo vos. Veamos el tiempo y sabemos cuánto es lo que difiere una máquina con la otra. ¿Sí? Es un teorema, nada más. Bien. Entonces, por eso y todo esto, es lo que nosotros decimos que lo mejor o lo más preferible es un estudio a priori. ¿Cuál es a priori? En el que nosotros agarramos el pseudocódigo y lo calculamos matemáticamente. ¿Bien? Ahora, nuevamente repaso de algunas cosas. El tiempo se mide en pasos. ¿Sí? Depende del tamaño de los datos, el valor de n. ¿Sí? A la hora de evaluar vamos a tener tres tipos. Nosotros solamente vamos a usar dos, el mejor y el peor. Por lo general vamos con el peor, nada más. O sea, siempre somos pesimistas, siempre tiramos a lo peor. Decimos, esto va a ejecutar todo, esto va a ir al final, esto va a tardar lo más. ¿Sí? Para que todos tengamos lo mismo. ¿Bien? Acá es donde aparece el concepto de comportamiento asintótico. ¿Sí? Que ya vamos a definir qué es. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí, era lo que yo necesitaba que me saque dudas. Estoy de 10. Bien, bien. Hasta acá, vamos, vamos bien. Nuevamente, se expresa en una función relacionada con el tamaño. Por eso es que le ponemos t de n, es una función del tiempo con el valor de n. Dependiendo del tamaño, ¿sí? Justamente puede representar distintas cosas. Puede que sea un número, o la cantidad de elementos, o el índice, el n. Bueno, veremos qué es lo que es, pero en determinado momento. ¿Sí? No todos los datos dentro de un problema poseen la misma importancia con la complejidad. Es decir, que yo imprima un dato, no lo imprima, no es lo mismo que yo lea, que no lea. No es lo mismo. Porque, a ver, el imprimir no depende de la persona. El leer, sí. El acceder a un arreglo no es lo mismo que, no sé, leer una variable directa, cuestiones así. Y acceder a un elemento de una lista doblemente enlazada no es lo mismo que acceder a un arreglo ya definido. ¿Sí? Bien. Acá hay implementaciones. Supongamos un determinado ejemplo en el que un algoritmo que se determina saber si un número es par o no. ¿Sí? Y lo que hace es restar sucesivamente un elemento. A ver, supongamos esto. Yo digo el 7. Yo quiero saber si es par. ¿Qué formas conocen? Y, bueno, una, que es la que nosotros les hemos enseñado todo el tiempo, es 7 mod 2. Esto a mí, si es igual a 1, es impar. Impar. No sé qué escribí, pero dice impar ahí, créanme. Y si es igual a 0, o caso contrario, es par. Bien. Esa es la forma que nosotros ya sabemos. La otra forma podría haber sido decir 7 menos 2 es 5. Este 5 es 1. ¿Es menor o igual a 1? No. Bueno, de nuevo, restemos. 5 menos 2 es 3. ¿Este 3 es menor o igual a 1? No. Restemos. Me da 1. ¿Este 1 es menor o igual a 1? Sí, es 1. Ajá. Y ahora pregunto. ¿Es 1? Sí. Sí, listo. Es impar. Bien. Son dos formas para hacer lo mismo. Ambos estamos determinando si es par o impar. Pero son dos formas. Bien. Bueno. Esa es una. Pero de lo que nosotros conocemos, y supongamos que ahora el número es 7771. Y bueno, yo con esto, si tendría que hacer la prueba de escritorio, voy a tener 500 líneas. Pero con este hice una sola línea. O sea, y me dio una sola ejecución y me dio el valor. ¿Se entiende? Son dos implementaciones para un mismo algoritmo. ¿Ve? Otro ejemplo es la suma lenta. Yo podría decir que quiero sumar A más B. Listo. A más B es 5 más 7. Es 12. Pero existe otro, otra forma, que se llama suma lenta. También pueden haber visto otro que es la... Ah, no. Eso creo que era la multiplicación. La multiplicación rusa. Creo que ustedes lo tienen que haber visto en algoritmo. Pero bueno. Supongamos esto. Si B es mayor a 7, a 0, lo que digo es, al valor que tenía A, le sumo 1. Ahora vale 6. Y al valor que tenía B, le resto 1. O sea que esto, si yo me pienso, sigue siendo lo mismo, ¿no? 12. Nuevamente. ¿Ytero? ¿Es mayor? Sí. Y voy a hacer esto. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cuando yo llegue a 12, quiere decir que te llevo a 0. ¿0 es mayor o igual a 0? No. Entonces, ¿es mayor o igual a 0? No, se termina. Por lo tanto, el valor me dio lo mismo. Bueno, pero en ambos, así es lo mismo. Y bueno, acá es donde venimos a que distintas implementaciones a mí me dan lo mismo. ¿Se entiende esto, chicos? Quizás voy un poco... ¿Sí? ¿No? ¿Que los pasos van a ser los mismos? No. Obviamente que no es lo mismo que yo diga 5 más 7. ¿Cuántos pasos ves ahí? Ah, claro. Uno. Yo veo... Ahí veo un solo paso. Sumo. Sí. ¿Qué hago con el valor? No, no sé. Qué sé yo. Pero acá ve uno. Ahora, veamos acá. ¿Cuántos pasos ves? Uno para sumar. Otro más para guardar. Uno para restar. Otro más para guardar. Pero acá tengo cuatro pasos hasta ahora. Ah, bueno. Pero esto, ¿cuántas veces se va a ejecutar? V veces. ¿Por qué V veces? Y porque si V vale 5, esto se va a ejecutar 5 veces. Y cada... Esto me implica 4. O sea, 5 por 4 se ejecuta 20 veces. ¿Y esto? Una. Ah, ¿y cuál es más lento? Si lo analizamos así. Todavía no me quiero meter en la parte matemática. Solo esto lo hice así rápido, pero no me quiero meter ahí. Pero vamos a ese punto. ¿Sí? Bien. Sí, sí, yo me he hecho. Ajá. Ahora acá es donde venimos. Esto es un algoritmo donde tengo un arreglo de esta cantidad de elementos. Tiene 9 elementos. Leo número. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es buscarlo. ¿Qué hago es buscarlo? Y tenemos distintos casos. Que es lo que yo mencioné antes. El mejor caso sería de que el número que yo quiero buscar sea el 5. ¿Por qué? Porque voy a buscar y voy a decir 5. ¿Es lo que está en la primera posición? Sí. Listo. Ya lo encontramos. Salimos. Es el mejor caso. El peor caso es que yo hubiese querido buscar, ¿sí? El 2. O que hubiese querido buscar, no sé, el 10. ¿Existe el 10 acá? No. Por lo tanto, esto va a ir, va a buscar, va a buscar, va a buscar, va a buscar, va a buscar acá. Va a llegar al final. Se terminó. Chao. Cuando busco el 2, llego al final también. Pero en todos hizo toda la cantidad de pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que vino, ejecutó una vez el bucle, preguntó, ejecutó otra vez el bucle, preguntó. Todo eso son pasos. ¿Sí? Ese es el peor caso. Y el caso promedio hubiese sido que si yo esté en la mitad, el que yo quiero buscar es el 7. ¿Sí? Bueno, llegó a la mitad. No hizo todo el recorrido ni tampoco en el principio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Agustín, Andrés. Sí, se entendió. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí. Bueno. Bien, Andrés. Ahora, vamos a definir un poco más qué es el mejor caso. ¿Sí? Que en una definición muy simple dice que representa la complejidad en el mejor de los casos posibles. Sí, bueno. Lo más caro es el más caro. Sí, es lo mismo estamos diciendo acá. ¿Sí? Pero análogamente, ah, bueno, hay falta la A, estamos diciendo de que un algoritmo de búsqueda, por ejemplo, su complejidad se va a dar en el principio y que se simboliza con la letra omega. ¿Sí? Como esta letra. ¿Sí? Es decir, que ustedes pueden que yo les diga, calculen esto. Entonces, ustedes van a decir, ah, es el mejor caso. ¿Sí? Cuando vean este simbolito. ¿Sí? Este, decir esto, es el que va a tardar menos. Es decir, vamos a ver cuál es la forma más óptima. ¿Sí? Analiza y supone todas las condiciones óptimas. Están en primer lugar, no hay que dividir, no hay, no sé. ¿Sí? Eso es lo que se simbolizaría cuando yo tengo que hacer en el mejor caso. Cuando es en el caso promedio, nosotros utilizamos el Tmed. Acá nosotros lo ponemos, pero como les repito, no lo hacemos, porque justamente esto es para cálculos cuando todas las entradas son X probables. Es decir, que todas las veces van a, los datos van a estar en el mismo lugar. Porque supongan que yo les digo, generan un arreglo de 5 elementos de manera aleatoria. Y bueno, la primera viene 1, 7, 4, 2, 6. Generan de nuevo y tienen 3, 6, 1, 7, 8. Y bueno, yo no puedo medir esto, porque yo no sé, no puedo determinar, no es lo mismo. Y supongan que en todas las, yo les digo, siempre busquen el 3. Y acá no existe, genera el peor caso. Acá está en el primero, genera el mejor caso. O sea, son varias ejecuciones, por eso es que nosotros esto no lo terminamos haciendo, ¿sí? Y por último, con el que sí nos quedamos, es con el peor caso y simboliza con la letra O, o Big O. Y decimos, el O de N, ¿sí? Es, o son, los determinados niveles de complejidad para el peor caso. Representa básicamente la ejecución de todos los posibles pasos que hay. Es el que más consume, es el que más recursos necesita emplear y el que más pasos realiza, ¿sí? ¿Alguna duda? Algo acá que quisieran preguntar, algo que no se entienda. Es el momento, ¿eh? Por el momento no. ¿Querías decir algo? Vamos a las papas, ¿no? Vamos a las papas. Bien, bueno. Acá estoy yo llorando. Y estos son los tres libros que yo ya dejé subidos en el aula, ¿sí? O sea, pueden darle click directamente y los lleva a los libros. Son esos. A mí particularmente, el que más utilizo es este y, no, este no. No, acá. Ese y de este otro. Son de los que más pueden encontrar cosas, ¿sí? Yo sé que este puede ser un poco más duro, pero tienen varias cosas acá. Este libro es básicamente el mismo que este, el único que este fue readaptado. O sea, los dos son casi los mismos, ¿ya? O sea, para escribir este se basaron en este. Eso. Bien. Vamos a ver un poquito, que en realidad hoy no nos corresponde la parte práctica de esto, o sea, no vamos a hacer el cálculo. Pero sí quiero que vean las implementaciones o de lo que estaba hablando. Uy, acá no. ¿Dónde está esto? ¿Estamos acá? No. ¿Dónde está el aula? La perdí. Acá. Subí esta carpetita yo, que es un comprimido, ¿sí? Lo vamos a descargar. Lo tienen que tener todos, así que no sé por qué me está tardando tanto. Ahí está. Lo voy a abrir y voy a ver esto. Hay tres códigos adentro, ¿sí? Los voy a abrir a los tres. Y voy a llevar esto para acá. Bien. Empecemos por esto. Supongan ustedes que yo les pido acá hacer el cálculo del producto de dos números. Bien. Y supongan que, no sé, es n por n. ¿Sí? O decir, 7 por 7. Bien. El resultado de esto es 49. Bien. En una multiplicación directa, en la que yo digo 7 por 7 es 49. Es decir, leo el valor de n. ¿Sí? Calculo el producto y lo muestro. ¿Estamos bien? Esto a mí me da como resultado un número. Perfecto. Pero, ¿hay otra forma de hacer el producto de números? Sí. Yo podría ir y decir que quiero hacer el producto de lo mismo. 7 por 7. Pero, supongan que su computadora les restringe el producto. No tienen el producto. O sea, el simbolito lásterisco no existe. Ajá. ¿Cómo pueden hacer para multiplicar estos números? Y bueno, a uno se le podría ocurrir decir que quiere sumar n veces el número n. Es decir, 7 veces sumo 7. 7 más 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Llegué a lo mismo. En ambos llego a 49. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Leo el número. Recocho varias veces esta suma. O sea, ejecuto. Nuevamente ejecuto. Nuevamente ejecuto. Y así hasta que termino. Y esto, el valor de i es menor al valor de este. Cuando llegó que n vale 7, i vale 7, sale y me muestra 49. Perfecto. Segunda implementación de lo mismo, ¿no? A ver, es más, yo ejecuto esto y digo, uy, no sé si había terminado de ejecutar. Yo lo ejecuto y que, no sé si, porque si está en la carpeta comprimida, capaz que no me... Ah, 7 genera 49. Perfecto. Voy con el de la suma. Y digo 7, en un momento, me da 49. Si yo a ustedes no les mostraría el código, y solo se los ejecuto, ustedes me van a decir, es el mismo código. Sí, y está calculando el producto, ¿no? Pero bueno, esto no es lo mismo que esto. Y tampoco es esto. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, ¿alguno me dice qué estoy haciendo acá? Por intermedio en bucle lo está... ¿Cuánto me va a dar el resultado de esto? Si yo pongo 7. Si pongo 7, también me da 49. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, vas a sumar incrementos de a 1, n veces. Y a esto, lo vas a hacer n veces. Ajá, o sea, supongamos en la primera. Voy a decir, m vale 1. Supongamos que acá tengo m. Acá vamos a hacer la prueba de escritorio. Acá tengo m, acá tengo i, y acá tengo j. Supongamos, no lo voy a hacer con 7. Supongamos que esto vale... n vale 3. ¿Sí? m vale 0, 0, 0. Bien, vengo y digo, incrementa 1. 1. j pasó a ser 1. Incrementa 1. 2. j pasó a ser 2. Incrementa 1. 3. j pasó a ser 3. Y no vuelve a entrar, porque sale. ¿Qué hace? Hace que i incremente y que sea ahora 1. ¿No? Incrementame esto, vuelve a 0. Incrementame 1. 4. 5. 6. Esto sigue en 1, en 1. Esto llegó a 1. 2. Pasó a ser el 3. Y así. ¿Qué hizo? Sumó de a 1, n por n veces. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo que estoy haciendo es n por n veces sumar de a 1, y sí, voy a terminar haciendo el producto de n por n. Ajá. O sea, que en definitiva, esto, esto y esto son lo mismo. ¿Me explico? Sí, sí. No tiene, digamos, un cambio. ¿Bien? Por hoy, nosotros no vamos a hacer el cálculo de esto, porque justamente, yo lo que quiero es que ustedes lean el material, donde está, siempre lo voy perdiendo, acá. El material de la próxima clase, de la próxima semana, ¿sí? O sea, la próxima semana la vamos a tener el día, o sea, la próxima clase, así la vamos a tener el día miércoles. ¿Bien? Ese día, ustedes, en realidad, la semana esa, se les va a habilitar nuevamente la unidad, y van a tener para leer, para ver los videos y todo. De todas formas, de lo que yo estoy hablando, es de lo que está acá. Todo esto, ya lo fui diciendo, yo ya dije esto, yo ya hablé sobre las distintas implementaciones, el principio de invarianza, hablamos de lo que refiere, y esto, a partir de acá, ¿sí? Es lo que vamos a ver la semana que viene, o sea, que ustedes lo pueden ir leyendo de acá, ¿sí? Van a ver ahí determinadas cosas. Sí, vamos a establecer nosotros una forma. La próxima semana se les va a habilitar esto. La presentación del cálculo, se les va a aparecer un video, y dos instructivos. Dos instructivos son dos PDFs, en realidad, que tienen con cosas resueltas paso a paso, justamente para que ustedes, una vez que lean eso, el miércoles, podamos dedicarnos más a la práctica, y ahí van a tener ya el trabajo práctico 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de todo esto, chicos? No, por el momento. Va, yo no, por el momento. A ver, yo podría habilitarles la unidad y todo, pero no, tampoco tiene...